bienvenido gente un nuevo vídeo para el canal gente llegamos a los 300k de cp o sea tenemos 304 mil k de poder que es algo que se consigue solamente jugando gente pero ahora yo le voy a mostrar cómo obtener este número de cp para que ustedes también lo puedan puedan llegar y me puedan pasar también bueno gente lo primero que es súper importante siempre es hacer la misión diaria siempre son 10 misiones diarias eso tiene que hacerlo todos los días y después clan mission también gran millón todos los días o sea entran y hacen misión diaria clan millón bueno después cuando terminan ser esas dos cosas van hasta aventura en aventura van a calabozo difícil ustedes siempre cuando van a hacer esto o cuando van a empezar a jugar en el día tienen van a tener siempre 100 sushi o este arroz no sé cómo se llama esta bolita de arroz y lo que tienen que hacer es gastarla en su último jefe si yo estoy en el último jefe es itachi que va a ser voy a tirar por 10 o sea que me va a dar la experiencia por 10 y si ya les sobra y si les sobra algo van al calabozo ante el jefe anterior y hacen el resto también me sobró digamos 28 yo voy y hago estos 28 o 20 son buena gente una que terminan ahí lo que van a hacer ahora es ir a calabozo van a completar estos tres calabozos ustedes solos como van a hacer se van a crear un equipo van a esperar un minuto y medio y ahí van a poder contratar un mercenario el mercenario lo único que va a hacer va a ocupar un lugar para que ustedes puedan iniciar la misión nada más bueno gente van a la prueba diaria y ahí van a hacer estos van a completar estos calabozos son muy fáciles en algún otro vídeo le va a mostrar pero es súper fácil uno te da moneda otro ítems para para el soporte el otro experiencia y el otro material para que para aumentar el nivel a todo el armamento ninja que tenemos ven todo esto me falta uno solo nada más el nivel calle que eso lo voy a hacer en otro vídeo seguro una vez que completan todo eso van a hacer y al tower que sería completar una torre la torre diaria digamos tienen que resetear la una vez que la resetean tocan raid y vuelve al mismo nivel donde estaban ustedes pero con todas las recompensas se las da otra vez nuevamente bien una vez que terminan eso lo que tienen que hacer es ir a arena van a arena completan el duelo que serían 10 duelos y no hacen 5 con 5 está bien y van reclamando los cofres diarios que serían estos que están acá y van recibiendo a todo esto por lo menos si pueden hacer hasta él hasta el tercero hasta la tercera recompensa que son 2000 de esta moneda plateada que vale un montón así que le va a servir si lo multiplican por 5 son 10.000 así que es un montón bueno una vez que terminan todo eso lo que van a hacer es atrapar buscar el tesoro que van a hacer van acá van a llamar tocan ahí y empiezan a buscar el tesoro con un perro ninja digamos ven acá van a buscar el tesoro con el perro ninja que lo tienen ahí tesoro hunter ahí en map lo tienen pero bueno gente nada más eso muy rápido para que ustedes puedan aumentar el cp muy rápido esto lo tienen que hacer durante todo el tiempo que lo jueguen entonces se conectan todos los días hacen esto todos los días y así van a ver como el cp lo van aumentando muy rápido y también después voy a hacer otro vídeo de cómo forjar las armaduras para que puedan también aumentar el cp mucho mucho más rápido también y le voy a hablar un poco del magatama y todo lo que es forjar y todo esto que esto también ayuda a aumentar el cp más rápido todavía así que bueno gente nos vemos en el próximo vídeo no olviden suscribirse dar un me gusta compartir el vídeo y ahora sí gente nos vemos en el próximo vídeo